No me importa esa foto, que saca la pena Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jamás Vive, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, en la lucha que te quede el campeón No me importa esa foto, que saca la pena Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jamás Vive, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, en la lucha que te quede el campeón No me importa esa foto, que saca la pena Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jamás Vive, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, en la lucha que te quede el campeón No me importa esa foto, que saca la pena Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero jamás Vive, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, en la lucha que te quede el campeón No me encanta el , no merils, que saca la pena Yo te sigo a toda parte, ya la lucha que te quede el campeón Gracias.